Trabaja muy, muy, muy bien. Agarra las mancuernas bien. Cabe el pecho. Cabe el pecho. Ah, ya, ese es como... Chet, ¿no? Para contraer el pecho. ¿Qué pasa si esta? Eso. Ya, que se está en el botellón. ¿Vale? ¿Qué pasa si no hay eso? ¿Qué pasa si no hay eso? No. ¿Por qué no hay eso? No. Hay que con estas cosas. ¿Qué pasa si no hay eso? Sí. ¿Para qué pasa si no hay eso? No hay eso. ¿Qué pasa si no hay eso? No hay eso, no hay eso. ¿Qué pasa si no hay eso? No hay eso. Es duro, es duro, es duro. No hay descanso, no hay descanso. Abajo no hay descanso. Es duro, es duro. Eso es, eso es, eso es. Está muy bueno, tío. Eso es. La presión va hacia el pecho. Claro, claro, pero es eso. No hay descanso. No hay descanso. ¿Qué tal? Mira, ahí no sube más, pero ahí. No hay descanso. Mucho. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No hay descanso. Mira, la presión va a dar un poco más. Ya, es como un poco de color. La presión va a dar un poco más. Sí, con algo más. Sonido. Sonido.